Parece que no... Se conocen los siguientes datos de un grupo de personas relativos al consumo de un determinado producto. Tiene hombre, mujer. Y tiene consume, no consume. Aquí te da la tabla esa ya. 10, 30 25, 12 Se elige en ese grupo una persona al azar. Calcule la probabilidad de que sea mujer. Lo que tengo que hacer es sumar todo para ver cuánta gente son hombres. 40. ¿Cuántos son mujeres? 37. ¿Cuántos consumen? 35 y no consumen 42. La suma de esto y esto tiene que ser lo mismo. 77. ¿Probabilidad de que sea mujer? Pues la probabilidad de que sea mujer es... Hay 77 personas en total y mujeres son 37. Habiendo consumido el producto se trata de una mujer. Habiendo consumido el producto es probabilidad condicionada. Probabilidad de que sea una mujer sabiendo que ha consumido. Sería la probabilidad de que sea mujer y lo consuma sabiendo dividido entre la probabilidad de que lo consuma. O esto es mucho más fácil. Podría ponerlo así. Mujer y consuma es 25 de 77. Y de que lo consuma es 35 de 77. Pero esto es mucho más fácil. Pero esto es mucho más fácil de decirlo así. A ver, ¿cuántas son mujeres y consumen? 25. ¿Cuántas consumen? ¿Cuántas personas consumen? 35. Que es exactamente lo mismo porque se simplifica el 77. Y luego, sea mujer y no consuma el producto. Pero hay que sea mujer y no consuma. ¿Cuántas mujeres no consumen? 12. ¿De cuántas personas en total? 77.